Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabías tú que es más común la depresión en las mujeres que en los hombres? Sí. Las mujeres tenemos el doble de probabilidades que los hombres de experimentar depresión. Se sospecha que una variedad de factores únicos en la vida de la mujer juegan un papel muy importante en la depresión. La investigación hoy en día se concentra en tratar de entender estos factores que influyen en las mujeres. Uno de ellos son los factores reproductivos, los hormonales, los genéticos o los biológicos. Otro factor también importante es el maltrato y la opresión, factores interpersonales y ciertas características psicológicas y de personalidad. Aún así, las causas específicas de la depresión de la mujer no son muy claras, ya que muchas mujeres que han sido expuestas a todos los factores anteriores no sufren de depresión. Lo que sí está claro es que independientemente de los factores que contribuyen a la misma, la depresión es una enfermedad para la cual disponemos ya hoy de tratamientos muy eficaces. Y hay que entender que se le pide en esta época a la mujer que tenga muchos roles diferentes, que sea madre, que sea pareja, que sea profesional compitiendo a un máximo nivel y muchas veces esto pues no se acompaña de satisfacción o de la compensación que sería de esperar el papel tradicional de la mujer en otras épocas que era básicamente como cuidadora de personas. Así que bueno, inherente a la sociedad actual, la depresión es una enfermedad sutil, estigmatizada aún y difícil de abortar y con mil aristas en las que no existe un solo desencadenante sino varios factores que empujan a sufrirla. No se trata únicamente de estar bajo de ánimo. Los síntomas físicos y psíquicos que sufre el paciente con depresión suelen venir acompañados de una sensación de vacío, de sentimientos que no son placenteros y difíciles de explicar en la consulta. Hemos encontrado que el riesgo de depresión viene aumentado por un paquete de riesgos, ser mujer y tener una serie de acontecimientos vitales estresantes como haber sufrido abusos en la infancia. Mañana continuaremos con este tema.